Música Hola mis consentidos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Llegó ese día del mes donde ustedes se van a dar cuenta Si me porté bien o me porté mal Por lo regular es difícil portarse Es difícil portarse bien Pero bueno, como ustedes saben, como muchos de ustedes saben Este video es la inspiración del Super Mega Haul de Rosy Buck Michael Pero versión más chiquitita Aquí tengo un montón de compras Tengo creo que dos PR y más compras He andado aquí para allá haciendo unas compritas ¿Por qué? Pues porque no Ustedes saben, si ustedes vienen siguiendo mi Super Marijol Saben que hay una tienda que yo siempre iba que es Rainbow Yo siempre por aretes, por blusa, encontré más blusa de 2, 3 dólares Pero desde agosto del año pasado que caí muy enferma No había podido regresar a esta tienda Y a veces le decía a mi esposo, llévame a Rainbow Y me dijo, no, ahí tienes que caminar mucho No, 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 no Y ahora que ya estoy retomando mi vida A Dios gracias y muy pronto le traigo un video sobre mi salud Y sobre lo que pasó con mi ginecoli y todo eso Bueno, ya estoy retomando mi vida Y fui a un Rainbow el día sábado El día sábado que inclusive hasta grabé un chismecar Ese día sábado, este, tuve que hacer unas cosas de mamá Fui a recoger unos niños, llevar unos niños con mi hijo incluido Y de regreso me quedaba un Marshall y un Rainbow Y me metí al Rainbow y también me metí al Marshall Ahora, no habían blusas que me gustaron No había mucha ropa, ropa bonita Pero me compré unos accesorios y este me encantó Dice, no sé, ella se cree la reina La reina del chisme, la reina, al menos soy la reina de mi casa Al menos soy la reina de mi casa Y me compré esta que está aquí Esta bien bonita A veces me da por andar llena de blindes Ustedes no tienen idea cómo está esta vaina aquí, señores Está horrible Y después me compré estos aretes que dicen vos Jefe Ok Ellos tienen siempre una promoción Compra un accesorio y el segundo te llevas a mitad de precio Y justamente me conseguí este que dice vos Ahora, yo dije Voy a entrar a la tienda y solamente me voy a comprar los aretes Porque no había ropa que me gustara Había un short que me gustó Pero no sé si le daba a la talla Y no quería entrar al fitting room Entonces no me lo compré Pero se me pegaron dos vestiditos de estos Miren, este que está aquí Es uno rosadito Está bien bonito Este color me encanta Y este vestido para andar en casa Delicioso Rico, precioso Con mi faja Porque sin faja No ando Y me gustó Es como un tan top Pero hecho Lo que he hecho pues Vestido No, he hecho vestido Ahí tengo otra ropa No me he probado Y el siguiente que compré Es de mi color favorito Este me gustó más que el rosadito Y estaban cada uno A 8 dólares con 99 centavos O sea, la economía, señores La economía Y me encantó Este, sí Es el lilito Ustedes saben que este es mi color Ustedes saben que Lila y yo Somos grandes y mejores amigos Entonces miren Qué bonito este vestido Y los dos son talla medium Espero me quede Sí, pues yo soy talla medium Pero lo que es vestido A veces es comprar talla large Lo que es en pantalón, short Soy talla large Y todo eso Pero este sí creo que me queda Al menos que la faja ayuda Y está A ver, 8 8.99 Si el de allá también me costó 8.99 Y está como que Hace un poquito más abajo De la ropa Pero está bien bonito Me gustó Me gustó Y fue lo único Lo único que compré En un rainbow De ahí les digo Que no hubo muchas cosas Que me gusten Ahora Ya les voy a enseñar Allá lo de Marshall Que está envuelto Con lo de Tijimax He estado yendo a Marshall Y Tijimax estos días Pero más Más Por comprar ciertas cosas Para la cocina Para mi área de té Ayer Ayer Me dieron un cupón De 50 dólares En Amazon Y me compré El mueble Que les aparece En pantalla Muero porque Llegué a este mueble Porque me voy a hacer Mi tea station Mucha gente Hace su coffee station Yo Voy a hacer Mi tea station Porque yo tomo Mucho té O sea Yo tomo té A cualquier hora Y estoy haciendo A mi esposo Adicto al té Todas las noches Todas las tardes Cuando yo después Que doy de merendar Por decir así Este Dejo preparada De las dos tazas De té Por lo que hace mi esposo Simplemente ponerle El agua caliente Cogerla De él y yo Y él me sube La mía Porque pues El té es muy bueno ¿No? Bueno Aquí me llegó Esta cajita Se llama Sweetie Pie Bakery Ok Esta es la cajita De Barbox Esta es la cajita Que le compra Le paga a mi hijo A sus perritos Pero esta es atrasada Porque yo tenía dos Ahí Esta es atrasada Creo que esta es la del día De la morina amistad Por los corazoncitos Que vienen Este Está bien bonito Y estos dos Que vienen aquí Yo a veces llego A tener tantísimos Tantísimos juguetes De estos Que se los mando A Karen Porque Karen Tiene un perrito O también se los mando A Katy Que tiene una perrita Preciosa ¿No? Lo que es la comidita Si me la quedo yo Y aquí están Las dos comiditas Yo ya le dije a mi hijo Que cancele esta suscripción Pero él la paga Anualmente Y se olvida Eso Eso si se olvida Pero ahí hacer Eso si se olvida Señores Eso se olvida Pero fuera ahí Jugar Playstation Y pedir comida Eso no se olvida Y aquí Tengo mi funda De Marshall Que no es mucho Lo que tengo aquí Ok Déjenme Ya les voy a enseñar Esto debería estar En el carro Se me dañó El cargador del carro Y este se lo llevo Ahora Me compré Este top Que está aquí Porque me compro Este Esos obrol Y adentro Me pongo este top O sea Este es un crop top El obrol encima Y Mari está feliz Y aquí hay Esto me compré Miren Estos son desmaquillantes De Garnier Nunca antes Los había comprado Estos son de Tigimax Estos son de Tigimax Porque aquí está Marshall y Tigimax pegados Y lo siguiente Aquí veo mis lentes Me compré Este Este pad Pero este es para ponerle La agüita a mis perros Aquí arriba Y no lo he ido a poner Pero ya está aquí Y esto creo que lo encontré En Marshall Que es un espejo De Iggy Azalea Que sacó en su colaboración Con VH Cosmetics ¿Dónde está el precio? Bueno lo tendrán En un área De sumamente descuento Y lo Ni siquiera está el precio ¿Y cuánto me habrán cobrado? Bueno Lo compré En esa área Y es porque ustedes saben Que a mí me gusta Comprar espejos Y esto está Espera Está bonito Es un diablito O sea Es un diablito Estaba toda lo que es La colección de Iggy Azalea De Iggy ¿Cómo se llama? Está bien bonito Porque es como un diablito Mira Está bonito este espejito Está Está chiquito Pero está Está bonito Y lo compré Ok Hoy tengo unas cuantas cositas Aquí ¿Saben que estuve Traveseando con mis cejas? No sé Y a veces le entra El cuarto diario Con las cejas Pero bueno Tengo poquitas cositas Aquí Y voy a estar Enseñándoles Voy a estar abriendo Esta funda Que está acá Porque vino bien Bien protegida Ok Vino bastante Bien protegida Y vamos a ver Está bonita La paleta Me gusta que todo Todo el Me falta un año Todo lo que es aquí Se ve El diseño De la paleta Está simpática Está bonito Han diseñado Bien bonita La caja Han diseñado Bien Bien bonita La caja Ok Miren que bonita Está ahora Ahí Así Está en un muy Muy buen estado Viene Este es el único Iluminador De esta paleta Que no me gusta No me simpatiza Este iluminador Pero estos dos Si Y viene un rubor Y viene bronzer Y frío Y cálido Y déjenme Uy Se siente Uy Se siente bien Se siente la fórmula Bien cremosa Fíjense Oh wow Está interesante Qué bonita La voy a ver Si la utilizo Es magnético Déjenme ver Si es magnético Y me gusta que Ya han hecho esto Como Como lo hace Sugar y Cosmety Pero bueno Ahí está La paleta Que me compré Y vi un espejo Este Que tenía la marca Y la quise comprar También Ok Que se llama Piche no sé cuánto No me acuerdo Cómo es que Decía Pero Vamos a ver Qué tal Ok Me demoré Un poquito En sacarla Pero dice Pichea Y fluye No sé qué significa Pichea Le voy a preguntar A alguien Dice Pichea Y fluye Y aquí Como que En el punto De la I Se ve como Que una floresta De la marihuana Pero que Ya está bonito Mire Pichea Y fluye Y lo quise comprar Pero fíjense Está bien pesadito Está bien bien pesadito Y aquí tengo Unas cositas Que me llegaron De Amazon Porque Me vine Me fui a comprar En Amazon Que estaba sumamente Económico Un montón de piedritas Aquí viene De casi todos los colores Déjenme irla sacando Aquí vienen De casi todos los colores Y es que como Pues se ponen Estos Me sale bien barato Ahí Porque pues son de uñas Y está Bien bonito Aquí este Aquí vienen Aquí vienen Todos los colores Y aquí viene Blanco y tornasolado Y aparte Vinieron Estas Ojuelas Que están aquí Estas Ojuelas Que se me hace Interesante Esto de las Ojuelas Pero no sé Si me las Puedo utilizar Para pues Ponérmela En el maquillaje O no Vamos a ver Pero por lo pronto Lo que son las piedritas Pues si se me hace Interesante Hasta aquí Viene hasta un Corazoncito Vienen corazoncitos Vienen creo Estrellitas Rombos Oigan Aquí viene En plata Y en dorado Y me costó Como cada paquetito Como 11 dólares Me costó Como 11 dólares Acá Este Este no lo voy a abrir Porque Este que Este que está aquí Es de De diamantitos Pero se me parece Mucho 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 Al de Jaycee Cosmetics Déjenme ver Que más viene Acá también vienen De más colores Pero vienen Grandes y pequeñitos Vienen hasta negritos Este está bonito Me gustó Comprarme Esto acá viene Otro Asimismo Tornazolado Me compré Estos dos paquetes Y el de acá Es que tengo Pero estos Estos son como Gotitas Estos son como Lentejuitas Lentejuelas Gotitas Está bien Bien bonito Ok Y también vino Aquí vino Lo que es Una pinza Y este lápiz Que pues se cogen Las piedritas Y así Esto lo compré Ves en la pinza Hacemos la sacarla Hacemos la sacarla Viendo Viendo El sordete Me imagino Que es un vaso Porque la Catrina Boutique Yo no sé Si sigue vendiendo Accesorios No me he dado Vuelta por su página Pero ahora Tiene un emprendimiento De hacer Personalizaciones Muchas cosas Y me mandó Algo Ok Aquí está La tarjetita De la Catrina Boutique Les van a poner Esto por acá Dice Mari Y vamos a ver Que me envió Me imagino Un vaso Ay un vaso Amos los vasos Oh my gosh Que cosa más hermosa Ella me pidió una foto Y yo mensa No le he mandado Pero me imagino Su madre Susto Yo hace como Veinte minutos Él me llamó Él siempre me llama Al mediodía ¿No? Este Tengo sucio el cabello Anduve limpiando Unas cosas Y se me quedó La suciedad aquí Pero bueno Me llamó Me llamó por teléfono Papi ya va Me llamó por teléfono Y él se despidió Pero yo no colgué Porque mientras yo hablaba Estaba limpiando Entonces asumí Que él colgó Y está limpia Arregla Y yo sale Yo él Estoy barriendo Cuando ahorita me dicen Mami Y yo Ay hijo de puta Porque yo le contesté En alta voz Ay hijo de puta ¿Quién es? Y era él Y me dijo Malito Malito Pero bueno Ok Tengo aquí Uno, dos Este, tres Compra Este viene de Aliexpress Ya lo había abierto Porque no me acordaba Para nada Que era Y son dos chonguitos O sea Son dos chonguitos Y como que al color No le di mucho Porque mi cabello Pues va variando Pero ok Son de estos Como crunchy Haces el chonguito Y te pones esto aquí Y te queda bien bonito Y me vinieron Dos Se me sale el pecho Señores Se me sale el pecho Pobre hijo de su gran perra Por eso es que yo Me insulto Pero bueno Aquí están Dos crunchy Dos crunchy Me voy a hacer El peidado Y me voy a poner Como a la guerra La galaxia Pero no pegó Con el cabello Estos son bien rojos Antes tenía este color Ahora no Pero está simpático Si los voy a estar Utilizando Y los voy a dejar Aquí Tremendo susto Y lo que está aquí Esto creo que es Una faja Regresé al jean Regresé al jean Y Yo les he dicho a ustedes Que yo tengo En mi pierna Este Izquierda Mi pierna izquierda Tenía un linfedema Cuando pesaba Casi 300 libras Con lo que bajé De peso Es el linfedema Este Se puso flácido No Se puso flácido Y el problema Es que Ahora agarro Un poquito de peso Pero bueno Voy al jean Y eso Ese linfedema Esa flacidez Me molesta Me molesta muchísimo Y me compré Como Oye Esta si creo que me queda Me compré Una faja Ay Yo la hacía Más larga De pierna La voy a tener Que La voy a tener Que devolver Si la voy a tener Que devolver Porque Esto Mi linfedema Es más grande Esto no me va a sostener El linfedema No Esto no me va a sostener El linfedema Esto Me va a hacer Doler igual Entonces voy a tener No la voy ni a probar Ay Esta bonita Ok Ya Regresé Estoy Ay De esta pela Ok Miren Me llegaron las paletas De Glalize Son dos Tres Cuatro Cinco paletas En total Entonces voy a estar Haciendo cuatro Tutoriales Para IGTV Y uno Para el canal No se con cual Me queda Al final La La moradita La haga para el canal Porque es mi color Pero Les voy a sacar una Yo pensé que había que romperla Aquí para sacarla Y no quería hacerlo Pero a Dios Gracias No es necesario La abres Aquí Es de esta De Ziploc Y la paleta Está señores Chula O sea Yo quería comprar La caja De relaciones Públicas Porque la vi Bonita Pero En las cajas De relaciones Públicas No te viene esta Fundita Y yo quiero guardarlos En la fundita Entonces Esto está O sea Esto está divino Esto está divino El espejo No Es que todo está Tan tan divino Y las fórmulas De De Glalize Es una fórmula Que se aprecia Bastante Ahora Me da ganas Me están dando ganas De hacer Cinco tutoriales Para GTV Y el video reseña Que hay en el canal Será combinando Estas cinco paletas Uuuu Interestante Que es Que es Bastantísimo trabajo Pero Vamos Vamos a ver Si lo logramos Adicional Viene Pues Este Este set De glosses Aquí si tengo Como que queja Me hubiese gustado Que sea un set Combinado Entre glosses Y labiales líquidos Pero ella Pues lo sacó Así Y esto Si es lo que Más me mató Y creo que Me voy a ir Por más Creo que si Es la Esponjita Ando con el Jesús En mi boca Este hijo ¿Por qué no colgó? Oiga Desde ya Esto está Suavecito Y esta puntita Que está aquí Esta puntita Que está aquí Me va a llegar Hasta estas áreas No sé Esto está divino ¿Por qué no colgó Este de gracia? Ok Ok Estoy terminando De tomar Unas fotos De este maquillaje Y ya me iba A ponerme A desmaquillar Cuando me acordé Que tengo Unas cositas Que ya quiero Este Abrirlas Para empezar A utilizar Este Aquí tengo Una compra De Shee Y en esta compra De Shee Que ya está abierta Habían dos Pijamas O sea Dos trajes Para que los utilice De pijama Y él no pudo aguantar Y enseguida Las sacó Y ya las metió En su cajón Son estos modelitos Que les aparecen En pantalla Este Yo le compro A Joseph De estas De estos Seis de ropa Y él los utiliza Como pijamas A Pepe también Le sé comprar Pero bueno En lo que es Shee Me compré Estas liguitas Para hacerme Mis moñitos Ustedes saben Que a veces Consiento a mi niño interior Y me hago unos moñitos Y todo esto Y entre esos Está este Que está aquí No voy cargando uñas Porque El día de ayer Fui al velorio De mi vecino Y yo tenía Unas uñas rosadas Bastante neón Y me las saqué Para irme Al velorio Y estoy sin uñas Yo hoy día grabé Este maquillaje Sin uñas Pero ahí está Pero bueno Aquí tengo Algunas piecitas Antes compraba Dos, tres veces En Shein Ya no estoy haciendo Esto Ahora compré Una sola vez Pero Se me pegaron Unas cositas Sobre todo Unos romper Que vi Ya mismo Ya mismo Cambia La El clima Ya mismo Cambia el clima Hasta invierno Para primavera Y hay cositas Bastante bonitas En Shein Y bueno Me compré Esto que está aquí Voy a bajar El fondo azul Ahorita Aquí Este es un romper Espero en Dios Me quede Oh sí Espero en Dios Me quede Ya estoy yendo A Jean Eso me tiene Muy muy feliz He perdido Cinco libros Yo quiero hacerles Un video más adelante Esto sobre Cuánto peso gané Por qué lo gané Qué pasó Y así Por eso ya va a ser Después cuando Cuando me sienta Más preparada Les hago Este video Pero miren Me compré Este romper Este romper Está anchísimo O sea Está bastante ancho Creo que Lo pedí en talla Large Pero creo que Hubiese sido Perfecto Si le hubiese pedido En talla Medium Hubiese estado Muy muy bien Pero como vi Como se lo ponen En la página Con un cinturón Que pues ya me voy a comprar Unos cinturones Creo que lo vi bonito Pero está bastante Bastante bonito Y la tela se siente Bastante fresca Y está bastante Como que tropical Está bastante tropical Yo siento que me va a ver Bastante cuadradota Aquí Entonces voy a tener Que Este Ponerme algún Cintucinto Ahí aquí veo algo Negro Y ahorita ando de negro Ah no Esto no es negro Esto es gris ¿Qué es esto? Oh ya Esto Ustedes saben que a mí Me gusta este tipo De romper O como sea Un mameluco Uy este tiene Un bolsillito Que rico Esto es un mameluco Un mameluco Por dentro me pongo Una blusita Un strapless O lo que sea Y me compré Este mameluco Y está riquísimo Ahora Esta es la parte de adelante La parte de atrás Está bastante escotada Y es chor Yo les digo unas cosas Mis piernas son feísimas Yo ya se los he dicho Si siento como Como para tomarme una foto Y subir Que ustedes vean Mis piernas No me siento preparada Pero para andar en la calle Con mis piernas Ahí feas Derretidas Si lo hago Fíjense Si lo hago Y me compré Este mameluco Y yo tengo ahorita En el carrito de compra Algunos ahí puestos Pero voy a hacer Ya mismo Cambie el clima Voy a hacer una limpieza De mi closet Donde un montón de ropa Y pues ahí Al final Le meto mano Pero la telita de esto Está bastante Bastante fresca Bastante Veo algo Veo aquí Este también es otra cosa Bastante tropical Que es casi como El que les enseñé Anteriormente El primer romper Este es otro Ah pues este Es de manguitas Tres cuartos Miren como Manguitas más ancha Este si viene Con un cinto Un cinto Pero es que Lo compré En talla large Pensando que me iba A quedar bien Y era de haber Comprado talla Pero no Tampoco que estoy Flaquita Pero está la tela De esta fresca También Pero miren Que bonito O sea Esto está bien bonito Unas zapatitas Ahí Y voy a quedar Chilísima Preciosa Ella dice Que va a quedar Chila y preciosa Pero al menos No voy a poder Grabar con esto Porque estoy utilizando Los fondos verdes Pero para tomar Una foto Pues si Si va a estar Simpático Bonita Ok ya Yo veo algo blanco Y ya me acordé Que es Ya me acordé Que es Es que vi una blusita De tela Una camisa De tela Y me encantó Está bastante El kawaii Con el elefantito Entonces esto Con un chorcito Me voy a ver Bien bonita Me voy a ver Bien bonita Y la pedita Y a medium Donde está la size La pedita Y a medium Pero la veo Anchita La veo Anchita Y todo esto Entonces Ay que bonito Que bonita Me encantó Este chiste Esa cosita De aquí Me gustó Me gustó Bastante Me gustó Bastante Se me hizo Bastante Cute Bastante Cute Bastante Charmy Ok Acá hay un vestidito Acá hay un vestidito De mi color Favorito Aquí ha habido Pero está chiquito O sea Está Es un mini Es un mini Dress Es un mini Dress Está muy mini Pensé que iba a llegarme Como hasta las rodillas Y está Muy mini No creo No sé Acá está Pensé que me iba a llegar Hasta la rodilla Así Y así Este Este así No sé Si me lo atrevo a poner Pero bueno Tal vez para andar en casa Pero está Está bonito Me gustó Pero pensé que iba a ser Como más larguito De llegarme hasta la rodilla Aquí veo que me compré Un accesorio Para el cabello Un accesorio Y me gusta Porque vienen con unas perlitas Y es que la próxima semana Tengo planeado pasármela O una de estas semanas Me la pienso pasar con peluca Y como no quiero estarme poniendo Blue ni nada Porque pues solamente Es para grabar Entonces me pongo la peluca Y en dentro Me pongo un cintillo Para que no se vea Ese filito ahí Y esta es una camiseta Camisa Y es por esta camisa Que no cambio el fondo morado Está divino Esto Encima de un vestido Bastante pegadito Todo lo que hice Es low 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 Ahora Sé que esta Y de nuevo Esta ya Esta ya medium Pero corre grande Pero miren Que cosa para más hermosa O sea Esto está chulísimo Con un vestidito Ya va A ver Sé que esto Sé que esto Tiene un short Pero no lo encontré Entonces ya Voy a ver si lo encuentro Porque está bonita Está Está bella Está bastante Bastante bonita Esta camisa Está bastante hermosa Ok Aquí tengo una caja De lluvias Compré la nueva paleta De lluvias Play Esperen Compré la última paleta De lluvias Play A esa si le quiero grabar Reseña para el canal Tengo también ahí la paleta De Jaycee Cosmetics Que quiero Este también grabarle Pronto la reseña Pero bueno Pero bueno Lluvias Play Me entré a comprar Su Este Su última paleta No compré Los Delinear Estas sombras Estas sombras líquidas Porque la verdad Es que no las utilizo Y pues por eso No las quise comprar Entonces Solo me dediqué A comprar La paleta Y está Chula A ver Aquí Ay ya me acuerdo Otra cosa Miren Esta paleta Está grande Se llama Culture Ok La caja viene Media Media desbaratada No me gusta Que me lleguen Así Pero no No le meto cabeza A eso Porque en realidad ¿Dónde termina la caja? En el vaturator Entonces Whatever Entonces esta paleta Ahora me doy cuenta Que esta paleta Es una hermosa paleta Para primavera Verano Porque los colores Se van como En los apastelados Bueno por probarlo Bueno por hacer Un maquillaje Voy a hacer Voy a hacer este video Con el fondo Antes de cambiar El fondo verde Porque este tono azul Está bonito Para grabar un video Pero Como aquí tiene Muchas azules Y verdes No No le voy a poner Como el croma O como se llama Karen es la que me dice Se dice croma Y que croma Oigan Mira si le mandan Un mensaje a Karen Y le digan Que pare andame retando O sea Que le pasa Solo me andas retando Solo me andas re engañando No No sé por qué Karen Primari Pero bueno Dejenme las cabezas Ahí Y por último Que hay unos fosos Ok Compré la casita misteriosa De lluvia Estaba a 18 dólares A ver que me venía Y me vino Que es esto Ok Me vino un bálsamo labial De estos De lluvia Play Ok 18 dólares Tres productos No están mal Ok Vienen con este tipo De frasquitos Ok Oh Es un bálsamo labial Sé que tienen algunos Oh Y este tiene Que es riquísimo Tiene como un colorcito Naranjita Ok Esto se va a mi cartera No No veo Ok De guava Oh De guava Es de guava De guava Es de guava Esto es interesante Lo voy a volver A poner aquí Ahora que viene acá De Treat Highlighter Volumen 2 Este no lo tengo Este No lo tengo Déjenme ver Me encantan los colores Estos colores Están vivos De lluvia Play Es como Ella le puso Mala cara Y es un hermoso Me gustan Como que Más claritos Para mi piel Además Creo que no tanto Para mi piel Sino más mi gusto Pero este está bonito Y creo que si Lo voy a estar Utilizando Y por último Vino esta paleta Olory 1 Olory 1 Esta no la tengo No voy a poner Mi salida de aquí Esta no la tengo Déjenme ver Cuál es Ay es que viene con Ay no importa Viene con este Ya dañé la caja Viene con un Este con estos Tey ahí Pero no No sé Mi tijera Está desaparecida No está desaparecida Y la moví Y no la he vuelto Puesto a poner En su lugar Este olory Déjenme ver Dios mío Que cosa Para más hermosa Miren Esta paleta Con esta paleta Me voy A unas vacaciones De verano Y no necesitaría Nada más No sé Siento que Me haría un sin número De maquillaje Con esta paleta Está divina Esta no la tenía Es que bello Ese peinado Que bello Ok Ok Acabo de llegar Del gym Ok Porque es que Soy la niña Fitness Soy la chica Fitness Estoy tan Pero tan feliz Haber regresado Del gym Que no me lo puedo creer Ni el dolor De los músculos Bueno De las piernas Porque no puedo hacer pesas Entonces no estoy haciendo brazos Ni nada Solamente ¿Qué pasa? Solamente Hago 30 minutos En el Bueno Al principio Solo tenía permiso Para hacer 20 minutos ¿No? Y me dijo el doctor Que a medida vaya sintiéndome Como que mejorcito Puedo Podía irle subiendo Este A la intensidad Del ejercicio Y así Y ahora estoy haciendo Una hora Pero solo cardio 30 minutos Elíptica Y 30 minutos Bicicleta Y si me siento mejor La próxima semana Le meto 20 minutos más Entonces haría Hora y 20 Porque estoy No sé Que estoy empoderada Con mi ejercicio Pero bueno Tengo una caja De relaciones públicas De la marca De Shure y Cosmetic Hay algunas cosas Que me tienen que venir Este De make up Git Que compré Unas cosas Y por ahí Por ahí No sé Pero bueno Esta caja Tiene su historia Porque viene Perdida Desde diciembre Y miren Marco Y recién llega Ustedes saben Que Katy Ustedes saben Que Katy Pues tiene Su propia tienda En un mall Y le está yendo Súper bien Y saca productos Bastante seguidos Para tener la tienda Variada ¿No? Entonces miren Aquí hay un Un llaberito Que dice Sugary Bay Oh que bonito Que bonito Y bueno Aquí está Esto sacó Para Sacó entre diciembre Y navidad Uy Candy Queen Uy Esto es un Pog Socket Yo no soy amante A los Pog Sockets Pero estos Los reservo Para ponerlos En el sorteo Y vienen Y vienen muchas Cosas Ok voy a No sé Ni por dónde Empezar Ok viene Empezando Por las pestañas Postizas Sacó dos Nuevos pares De pestañas Postizas Para su línea De Candy Line Candy No sé cuánto Este es Corom Candy Lashes Y este también De aquí Pero esta es La celestita Miren está bien Bonita Y esta es La rosadita Ay Creo que miré Hoy día Por la Hoy me voy a hacer Un maquillaje Sencillo Voy a grabar En Cheese Makeup Y voy a estarme Tomando unas fotos Para primavera Verano Espero no olvidarme Pero bueno También me mandó Un jabón Ah si Este es un jabón Para Ah para lavar Las esponjitas Ok No huele Este es un jabón Para lavar Las esponjitas Miren Lo voy a Justamente Hace dos semanas La de mis esponjas Y todavía Ni siquiera Las he puesto En su lugar Ahí están todas Me he organizado Ok que viene Acá Oh Este es Un limpiador De pestañas Esto que está aquí Es un limpiador De este De De pestañas postizas Ok Ella me estaba diciendo Que este producto Es bastante vendido En su tienda Física No Lo voy a estar probando Tengo tiempo Que es que Tengo tiempo Que no lavo pestañas Porque ya se me van Poniendo feas Y como tengo tanto Las voy botando Pero hay una que otra Pestañas que si Me gustaría lavarlas Y reutilizarlas Ok Que más Ah viene Esta brochita Ya me la mandó El otro día Con Este Los correctores Y el polvo sellador Oigan Todo esto me viene Justamente Hoy bien Porque voy a estar Grabando un video Y Ay Esta brocha Ok Este es otro Por pocket Ok Vamos sacando Los labiales Ok Ah no Este es un glue Este es un glue Para pestañas Postizas Este es un glue Chévere 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 Bacán 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 Lo decimos en mi tierra Como chido Bueno Chévere Bacán Chévere Bacán Ok Oye Está bonito el empaque Déjenme ver El aplicador Ay Gracias Amo este tipo De aplicador Ok Está lindo Y se va directamente A mi cajoncito De Muy de pestañas Que pisa Ok ahora, vengo aquí, esto no sabía que ella había, este, agregado que es, este glosses, no sabía que ella había agregado glosses a su línea, miren qué bonito color, no sabía que ella había agregado glosses, este se llama Swiss, así como ella, porque Katy, oh, miren qué pigmentación mmm, huele a vainilla tiene una muy, muy buena pigmentación todo lo voy a dejar aquí, porque ahorita me voy a ir a hacerme, como le digo un cheese make up con la paleta de JC Cosmetics, no, oh no, no voy a hacer con JC Cosmetics, voy a hacer un maquillaje sumamente sencillo y voy a estar utilizando mi paleta, mi paleta con Sugary, no, entonces, esta es la que voy a estar utilizando, ok, este es un tono nude este es un tono nude bastante hermoso, sabroso delicioso es que me quiero hacer un maquillaje que vi hace poco tiempo, pero es sumamente sencillo y porque pues el cheese make up, pues a veces hago elaborado, a veces no, que hermoso color, este color está divino ok miren que hermoso, quiero este color en labial, quiero ese color en labial, así de simple lo quiero, lo quiero, lo quiero en labial, ok, aquí vienen dos labiales, estos me acuerdo que los sacó casi para entrar en navidad para la tienda y hay un color aquí en particular, que espero sea ese el que me viene, que me encantó muchísimo, que me encantó muchísimo, oye, está bonito el componente cuadradito, fíjense, está hermoso el componente ok, este color es como un rojo cereza que lo estuve viendo y realmente me encantó ay Dios mío, este color está divino, yo tengo muy buena experiencia con los labiales de Sugary Cosmetic, pues saqué en mi colección con ella, y al menos Drama es uno de los labiales más vendidos de la colección y todo más que Red Carpet, porque pues es mate, siempre los mates se venden más y aquí viene este café muy, pero muy, pero muy bumpy, perfecto para la temporada de otoño invierno, lo que pasa es que esta caja pasó mucho tiempo perdida, ustedes no tienen idea cuánto tiempo primero le envió por este, este next day delivery, porque en esta caja venían otras cosas que no les puedo decir adivina pero bueno, y este como les digo, no, y de ahí pues se la regresaron a ella ella la volvió, después de estar perdida como tres, cuatro semanas se la regresaron a ella después la volvió a enviar y ahora sí se perdió y volvió a aparecer la caja pero miren, aquí está, esto es un set de brocha que viene en esta fundita, esto se llama Candy Queen y está hermosa, me encantan los colores de esta brocha o sea, esto está divino esta me, me, voy a estar utilizando ay, como les digo están bien bonitos, son cinco brochas en total y me gusta que están con coloridas, están bien bonitas estas brochas se cayó en la tapa de la basura que más viene uy, viene March viene March ando contenta hoy día ando sumamente contenta ok, déjenme ver ok, esta es una paleta de glitter que ella sacó ok, esta es una paleta de glitter que se llama Sugar and Sprinkle Palette que es una paleta como les digo, de glitter oh my god qué bellos colores qué hermosos hermosos colores y está bonita está hermosa bella, preciosa esta paleta vienen muchos colores voy a estarla utilizando no hoy pero la voy a dejar aquí en la mano para estarla este para jugar con glitter y todo eso la voy a dejar aquí a la mano y viene ay ay Dios mío no si me dan en mi mero mole que son los espejos miren que esta cajita esta cajita ha venido bien 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 chonchita miren el color está divino y está grande el espejo no yo y mis gireñas está grande el espejo Candy Queen aquí te quedas Candy Queen porque voy a estar grabando y por último déjenme ver qué más viene oh viene oye que casi que le ha metido harto a esta caja así que la ha hecho bien chonchita ok me imagino que esta es una cosmetiquera Sweetheart Makeup Bag dice que vale 10 dólares esta cosmetiquera porque esto aquí tiene un precio porque esto como les digo sacó algunos productos para llenar la tienda está bella está bella la bandida está bella miren qué bonita qué bonita miren qué bellos los colores de Lola bien está bonita la esta y y viene una camiseta ay qué rica se siente de muy buena calidad Sugary Bay está bien el color está divino esto está bien mocho déjame ponerlo ah y me imagino que este es una pijama porque yo estuve viendo en su en su reel de la tienda que había una pijama y ay sí miren que oh my god miren qué rica pijama yo no la utilizaría para pijama yo la utilizaría para andar aquí en casa este domingo este domingo que vas en casa viendo chile y netflix me la voy a estar poniendo ok este el día de ayer fui a devolver una pijama que me compré en tijimax y de paso me di unas vueltitas y se me pegaron un par de cosas pero estoy feliz porque me llegó mi pedido de fashion nova y hay algo que me compré y que este producto tiene mucha gente con las cosas divididas porque a uno les parece feo a otro les parece hermoso a otro le parece grotesco a otro le parece bonito y yo dije pues sí yo sé que están medio raros el modelo pero me los quería comprar porque guay nada señores o sea la vida solo es una la vida solo es una y me la compré y de esto acuso a Lidia Lidia tú sí que es la culpable tú me dijiste que había un 40% de cuenta en fashion nova y yo fui y se me pegaron estos zapatos ahora sé que estos zapatos son la inspiración de unos zapatos carísimos creo que de versace creo creo que de versace y pues me los compré en amarillo limón o sea yo ya lo vi y me caí siete veces pero me los quise comprar o sea y me salieron como menos de 20 dólares y mi asesora de imagen que tengo asesora de imagen que es una amiga me ha dicho me ha dicho hasta del mal que me voy a morir sorry no sorry la vida la vida es solo una la vida solo es una y de paso me compré otras cositas pero es poquito o sea creo que compré los 75 dólares para para obtener el ship y que me compré unos accesorios yo ayer me compré esta cadenita este oye ayer me pinté el pelo por fin ya tenía el pelo de tres colores las raíces blanco negro y rojo ok me compré esta esta muy pronto se viene el video de colección de accesorios ok se los prometo pero dice angel está bien bonito lo pensaba que iba a ser más chunky pero igual está bonito angel es angel y también este de acá es otro shocker déjenme ver este es otra cadenita que se me hizo simpático pero esta no la puedo utilizar con este background porque tengo estoy cargando background azul ustedes ven ahorita mi background azul y bueno lo puedo utilizar siempre y cuando no vaya a cambiar el color de background pero este me gustó se me hizo la vida solo es una señores este es el discurso de las que te compras algo que está feo pero tú dices el discurso para para miren que cosita más bonita es un osito miren está bien bonito ya había unos aretes pero no me los compré pero está bien perdón eso no lo haré pero está bien ya me vi ya me vi ya me vi utilizándolo o sea bella y me compré unas gafas de aquí con estas gafas valen como 5 dólares o sea ay pero estas que están aquí me encantaron y Pepe dice qué cosa porque le enseñó la foto a Pepe y dijo qué cosa pero Terminator es muy oigan pero está linda o sea señores o sea no cuando Pepe me vea con esto se me va a burlar ok y salieron como en 3 dólares ay Dios mío no ya estas de que les voy a enseñar ahora Pepe se me va a burlar mucho más se los juro yo no veo nada yo no veo nada esta tan demasiado grande ay bien loca y aquí hay otra este ay este este me ha llegado como dañado porque veo muchas piedritas caídas yo las pego yo no tengo me gusta han caído son unos aretes de corazón uy se me cayó una piedrita ay yo voy a reclamar eso porque se andan cayendo las piedritas miren que tan bonito aquí están algunas piedritas que yo las pego con glue con glue de uñas lo sé pegar y pues pero está chido ahí si me va a quedar ok y aquí hay este se me cayó un acero aquí hay tres cosas más pero ya se ropa aquí hay otro accesorio sigue y yo se me cayó otra piedrita ya por ahí hay de aparecer perdón aquí hay otro accesorio ay si me he comprado los aretes de osito ya eso no hasta se olvida si me he comprado los aretes de osito pero son de otro color y miren que cosa para más cute yo comí gama cuando Pepe me vea con esta gafa se me va a reír se me va a reír cañón y por eso me las compré para para jugar ok me compré este vestido ah no este es un romper miren este es un romper y a mí me encantan los romper me encanta el color amarillito está bien bonito me lo compré en talla large pero si me lo compré en talla large pero lo veo grandecito está bien bonito este romper voy a hacer un saneamiento de mi ropa esta semana y hay ropa que voy a mandar la donación una ropa que le voy a mandar a mi amiga o sea una ropa que le voy a mandar a mi Karen porque ella ella ha bajado mucho de peso y necesita ropa y voy a hacer eso entonces y tengo mucha ropa con etiqueta en el ropero que le va a mandar pero mira me compré este vestido amo los vestidos color amarillo mostazo siento que es un color que me favorece muchísimo y la tela está de lo más fresquecito de lo más bonito o sea está uff y me encanta esta de los botones está bien bonito se siente riquísima riquísima la tela y que tengo acá sé que es otro romper se me fue la piedrita voy a reclamar si voy a tomarle foto a eso porque se ve feo que se hayan vendido como 10 piedritas caídas este es otro romper este es otro romper uff la tela no me gusta mucho ah pero para andar en casa esto está delicioso y el color verde está riquísimo o sea esto está rico rico señores está delicioso me encanta me encanta este romper creo que estaban como en 6-7 dólares más o menos y ayer que fui al tijimás ayer que fui al tijimás mami está con frío la perrita por eso está aquí pegada espérate mami ven ven ah y el otro también quiere venirse ok ayer fui al tijimás a devolver una pijama y me compré unas cositas que me pegaron o sea las cambié cambié porque no tenía el recibo de la pijama llevé el recibo equivocado entonces me lo dieron por dinero y se cambió me encontré este 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 espejo yo ya lo tengo pero se lo compro lo vi y pensé en Karen y para mandárselo a Karen me compré dos secs de uñas que están ahí que estas son de la marca esta de aquí es de la marca Cala me gusta porque son neutrales y se ven bonitas porque combinan con todo y estas de aquí también son nude neutrales y combinan con todo y no hay que hablar de estas amarillas y de paso me compré para irme al jean me compré esta camiseta me encantan estas camisetas anchas para irme al jean no soy de las que me gusta ir pegada con estos así no pero me gustan estas camisetas anchas y me compré este short también para el jean este estaba económico este estaba como en 12 dólares y este me gusta porque ya va a empezar el calor ya no voy con pantalón largo y esto te sostiene bien la barriguita y me compré y eso fue todo lo que me compré que intercambié fui a devolver 15 dólares y salí gastando como 40 ok ya vieron todos los clips y lo que tengo ahí son dos PR un regalo y compras y todo esto porque ayer estuve por Rose miren aquí tengo esta cajita esta cajita es de de ay se me fue se me fue de regresa de Makeup Geek ustedes saben que Makeup Geek ya cerró sus puertas yo le traje video al respecto y pues yo dije es hora de antes de que ya no haya nada me voy a comprar algunos productos y el otro día me fui y se me querían pegar otros productos pero dije no mejor no pero me compré algunas cosas son como 3 o 4 cositas de Makeup Geek me compré la esponjita miren de Makeup Geek vamos ojalá me guste me compré una de estas sombras duocromadas en suelta yo tengo yo ando yo recuerdo y tengo que estar envuelta en mi colección de maquillaje que hace mucho tiempo hace mucho mucho tiempo me compré una de las sombras duocromadas de ella porque se la vi utilizar a Rosy justamente de esta y nunca las he vuelto a usar pero me quise comprar esta ok déjenme ver ok esta ok miren esta es ay que bonito es como un verdecito viene perfecto para esta época del año darte un look ahí bastante simpático y de ahí compré ¿qué más? ah compré un par de pestañas ok aquí está el recibo déjenme botar para allá le compré este par de pestañas que se me hicieron hermosas miren están simpáticas están bonitas y le compré este lápiz que es ultramarín este es un lápiz delineador que es como en turquesa y me gusta turquesa verdecito oye están bonitos déjenme ver porque yo había visto ay no es un verdecito miren que precioso qué bonito de una vez en ponerlo en mi colección ella y adicionar completo dos productos creo que eran un rubor y un iluminador un rubor y un iluminador ah no tienen casquita vienen así nada más ajá este es el iluminador que está aquí que este se llama night light night light uy tengo que limpiar esto mismo que termine este es night light está bonito ese lápiz ah pero está muy oscuro ah no oh miren qué rico dios no 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 está divino está divino esto bello bello precioso este rubor lo siento como que un poquito fuerte para el tono de rubor que normalmente me gusta utilizar este se llama pasión vamos a ver qué tal vamos ay qué cremos es como un rosado amoratado hay otro producto que vi en la página que me gustaron pero todavía no sé si comprarlo o no fíjense no estoy segura porque pues tengo bastante maquillaje y como para qué no entonces no sé pero estos productos que están aquí si me gustaron y ya para tenerlo como para para recordar la marca porque pues ya cerró justamente por eso no uso look a veces con los pelitos pero bueno me voy por la caja de suscripción de walmart ahorita no estoy ya teniendo cajas de suscripciones pero en abril creo que voy a tener Ixi en abril voy a tener Ixi por ahí ustedes lo verán en IGTV pero es que ya me cansé de tener suscripciones y que no me vengan algo que me guste pero esta me la manda mi hermosa consentida déjenme ver qué nomás viene ok siempre vienen estos polvitos que son como proteínas qué es esto hard candy es un liquid eyeliner que tiene propiedades de serum dice es un color negro pero este se ve que déjenmelo deja de andar diciendo se ve ábrelo mujer ábrelo ok a ver de cuál es es ay yo poniéndole mala cara no está bonito el componente yo pensaba que era del líquido oigan está bien bonito el componente está negrito déjenme ponerlo una vez aquí para utilizarlo aunque qué más viene este es un sample de una crema de color esto es hay una es como una es una mascarilla para el cabello para los cabellos curly curly y para los cabellos rizados y aquí está voy a estarlo viendo y aquí viene champú y condicionador de night you mother antes yo utilizaba mucho mucho estos productos de night you mother utilizaba para el cabello rizado pero siento que de un momento otro me le cambiaron la fórmula y ya no me veía el cabello igual de bonito pero aquí dice que te ayuda a utilizar te ayuda a manejar el free tiene ácido hialurónico tengo que conseguir un champú que vaya con mi pelo que lo tengo oh my god de reseco ok aquí tengo un lápiz este es un lápiz de ceja este no lo pienso abrir porque para qué una muestra de un labial de Maybelline me encantan los labiales mini y más si son rojos este es el color 20 oh my god oh my god la misma tapa que suma y José que bello color que bello que bello color miren que bonito huele riquísimo estos labios pero está bonito miren está bonito que chulísimo donde yo aquí tenía una toallita de mí me desmaquillando pero bueno tengo unas compras ahí al final les voy a dejar las dos cajas de relaciones públicas que tengo que me mandó una marca y aquí les voy ayer me fui al rose y me compré un tacho de basura porque el mío ya da pena el porro y lo voy a cambiar y no había fundas no había fundas en el rojo y yo dije ah no importa lo pongo aquí en el tacho de basura y me lo llevo y le compré una camiseta a la perra esa que dice reina del sofá queen sofá queen of the sofá a la perra esa de la Teresa Rudi para que se ponga con el pepe ahí en el sofá ella misma le compra ropa a la perra esa y que más compré ok aquí está el tacho de basura es un tacho y es igualito el que tengo yo si ella es el mismo el mismísimo entonces eso lo dejo ahí adicional estoy yendo al jean y me compré este pantalón de hacer ejercicio es un jogger ok me compré este short este lo pide en talla L normalmente no me gusta este tipo de pantalón para hacer ejercicio por mis piernas pero como estoy utilizando faja para ir a hacer ejercicio pues entonces me viene bien viene con bolsillito y todo este este es talla L y me costó 8 dólares con 99 y de paso me compré esta blusa que estaba como que a 14.99 esta que es de champi esta es para hacer ejercicio y me la compré me gusta que sea anchita cómoda y todo eso me encanta esta me la compré y hay como que tengo pues para utilizar y de paso pasé por vi por este short que está aquí este short bueno es más como bermuda más que short este es talla 12 este es talla 12 yo soy entre 11 y 12 pero este que está aquí es de la marca de american eagle y estaba ahí yo soy fanática en cuanto a pantalones y jeans de american eagle me encanta como arman y todo y me compré este a pesar de que desde que bajé de peso no me he comprado ningún ningún jean de american eagle no he ido y no sé por qué porque me encanta la marca en cuanto a jeans siento que es espectacular y esta lo ve ahí lo ve ahí y me lo compré yo dije matanga dijo la changa I need you in my life I need my life ok lo siguiente que viene es de mis amigos de TTIDI ellos me tienen consentida con los lentes de contacto como ustedes no tienen idea y me mandaron cuatro nuevos lentes de contacto de su última colección de primavera verano y de oh mio siempre me mandan pues las las cajitas estas que no las utilizo pero este siempre estoy sacándolas para para sacarlos esto para ponérselos y eso no a ver déjenme ver que lentes me mandaron este es me encanta como se ven los mis lentes de contacto en gris estos son I Lutus Grey déjenme ver I Lutus Grey oh y están bonitos voy a hacer en estos ya hago una limpieza de mis lentes de contacto porque hay unos que tienen demasiado tiempo Valley Green que son estos hay unos que voy a votar unos que no me gustaron y los voto y todo esto ok estos son unos verdes antes pensaba en que mi tono que me quedaba perfecto eran tonos verdes pero ahora siento que el gris me queda como que más bonito el de acá el de acá es un azul me voy a parecer a Black Piting pero estos son unos azules que se llama Rio Blue ojalá se me vean bonito Rio Blue uy oigan estos están bien azules no sé siento como que son de cosplay vamos a ver como se me ven y por último tengo Rio Brown ok estos son cuatro de su última colección que siempre sacan como 10 tonos algo así de colección pero estos son Rio Brown están simpáticos aunque mis ojos son café estos darían como que café más clarito están simpáticos mil gracias a mis amigos de TTDI con una marca tenemos código de cuento que es consentido pero lo que yo siempre les digo mis amores mis códigos de cuento le dan muy muy poco ahorro creo que es un bien un 15% es mejor que utilicen los códigos de cuento que proporciona la marca que lleva uno otro gratis que lleva dos tres gratis ese código de cuento es mejor ok lo siguiente que tengo es de una marca que me contactó déjenme ver si sale el nombre aquí ok no, no dice el nombre esta compañía hace productos de seda ropa de seda muchas cosas de seda voy a ver qué tal son sus productos porque voy a trabajar con ellos para un video sponsor ok ok y me dieron a escoger entre esto que está aquí ¿qué es esto? a ver déjenme ver porque sé que son tres productos que escogí a ver déjenme ver qué es ok estos son unos crunchy miren estos son unos crunchy que me dieron a escoger y son de seda esto ayuda muchísimo para no quebrar tu cabello y vienen en esta fundita bien 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 bonita ahora sé que era una funda de almohada me imagino que esta es la funda de almohada esta es la funda de almohada ajá y esta es una blusita ok ya la voy a estar abriendo para el video la voy a estar abriendo para el video y más adelante o a la final si ya salió el video que hice con la broquín con ellos se los pongo en pantalla pero la marca se llama este Liley Silk Liley Silk así se llama igual les aparece en pantalla y tengo aquí una bolsita una funda de almohada ayuda mucho para el cabello y la piel tener almohadas de cera se los digo eso es algo que aprendí con Roshanna Brush pero bueno mis amores eso ha sido todo por el super body haul de este mes dime que fue de todas las cosas que compré o que me llegaron que te llamó la atención y díganme en los comentarios si me porté bien o me porté mal yo creo que mal pero bueno eso ha sido todo por este video si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marisa pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribir y dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te tengo el link a mis últimos dos videos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo y yo me despido de ti haciéndote todo apertado pero toditito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pronto muy grande hay mis consentidos y mis chingos que te olvides de ti